Randal Que onda toda la gente recorriendo cancha Estamos acá en un nuevo vlog, en una nueva locura Acá estamos con los pibes, mirá, grabarlo ahí Estamos con el mismísimo parce que está siempre acá Acompañándome en las locuras y recorriendo cancha Hoy es un día tranquilo ¿Qué es? ¿Miercoles hoy? ¿Miercoles? Jueves, casi, eh Yo ya estaba en miércoles Mejor que sea jueves porque es un juernes Como diríamos acá en Argentina Hoy estamos yendo a Vicente López a conocer A un entrenador de básquet De España, que se llama Alex Femenia Le vamos a estar dejando el Instagram acá El chabón es un crack Tipo de entrenar una banda de gente Una banda de deportistas Y nada, tiene Tiene una buena manera de entrenar Como quien diría Estamos yendo para Vicente López Porque ahí se hace punto de encuentro Sigue la bici, mete en el medio Pidiendo fuego Mirá Se voy a atar fuego, boludo, un poco más ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dejá de soñar fuego y comprarte uno Bueno, lo perdí en el laburo, amigo ¿Qué querés que haga? Estamos llegando a Vicente López Va a hacer una sesión de entrenamiento Y va a estar piola Por lo que parece Pero bueno Empezaba a las 6 Ya seguramente son las 6 Recorriendo canchas llega tarde Como habitualmente Llega a todos lados Porque bueno Y eso que salimos puntual Y agarramos todo bien Pero llegamos tarde Es la verdad Es una Como que creo que es mala suerte Llegar temprano Para ir recorriendo cancha Porque siempre que llega A través las cosas salen bien Es ley, boludo Es ley, viste Y eso que hoy nos vino El mismísimo señor de Tardanza Porque si hubiese venido El señor Tardanza Estaríamos en Bursaco todavía Imaginate Ya no hace tanto calor Bajaron un poco Las temperaturas en Argentina La ola de calor esa de mierda Boludo que te quemaba Hasta el cerebro Ya no existe Hoy Hace un par de graditos menos Ahí tenemos un compañero Él nos va a estar acompañando En nuestra nueva aventura Bueno Vamos a llegar loco Vamos a ver que onda 9x6 cuadras Y bueno Vamos a ver que para El día de hoy Lo estamos dejando ahí Cuando llegamos a Vicente López Ahora vamos a mostrar Unas tomas del tren Que nos tomamos Estuvo bastante piola Y bueno Van a salir esos entrenamientos Vamos a conocer ahí Vamos a ir a la Conecta Argentina-España Ocho Recorriendo canchas acá Y en todo lado Como quien diría Como dice la casaca Como dice cada uno De los pies que está con nosotros Porque nosotros representamos acá En España en todos lados Así que toda la gente de España Próximamente nos vemos Por esos lados Ojalá que el destino Nos dé la oportunidad De viajar para allá pronto Pero bueno De mientras Apenas podemos pagar La sube Para viajar en tren Así que estamos acá Yendo a conocer A Alex Femeña Que seguramente es un crack Y nada Vamos a ver que sale Nos vemos en un rato gente Yendo a ver que sale Yendo a ver que sale Bueno acá llegamos Acá estamos en Vicente López Acá tenés Toda la estructura Está bastante piola Bastante cheto Para pasarlo así Bien familia Igual hoy es bastante tranquilo Siempre Nosotros hemos venido Viernes, sábados Y suele estar lleno de gente Todos estos lugares Ahora está bastante tranquilo Acá estamos llegando A Vicente López La gente ahí está entrenando Fíjate porque nosotros Estamos llegando tarde Como siempre Estoy recorriendo canchas Yo ya se lo dije antes Para que lado tenés el río Tenés un montón de cosas Ahora después más adelante Les vamos a mostrar Unas tomas del río Y nada Acá estamos Vamos a ver que sale De este día Tan tranquilo Está bastante tranquilo No hace mucho calor No lo estamos pasando tan mal Y bueno Vamos a ver que Que surge En este Gran día Lo dejamos con el entrenamiento Y ahora les estamos mostrando Todas las cosas gente Nos vemos Los huevos Una par, si Es algo así Es algo así Es algo así ¡Vamos a intervenir! ¡Vamos a intervenir! ¡Vamos a intervenir! ¡Por Media! ¡Cuidado por Media! ¡Ajajaja! ¡Venida! Aunque sea el último paso y ahora si me encararás como me dicen otra vez Entiendo un poquito ¿Veis? Porque no podes encarar bien Randal ¿Veis que no puedo? ¡Gracias! Viste, viste? Espera, no la lleva No hay nada sin el partido porque me voy Cuenta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Nada No hay 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 nada Y para hacer pase Más para atrás A ti se agarra así David dale dale Corti Dime Bueno muchachos gente recorriendo canchas crew Tik Tok Acá estamos con Alex Nuestro huésped El día de hoy acá en Argentina Huésped Suena huésped ¿no? Como algo muy serio ¿no? Soy aquí un colega más Un jugador más en la cancha Como vosotros así que Vamos a darle caña Manito Claro que sí Bueno acá estamos en Vicente López Zona Norte de Buenos Aires Guapa la cancha esta tío ¿Habéis estado aquí ante vosotros? Sí fuimos Hemos estado dos veces acá Entre las más de 40 canchas que hemos visitado Sois unos auténticos locos de 40 canchas Pero es una locura de 40 canchas Lo sabes ¿no? Estáis locos ¿eh? Me encanta Me encantan los locos Yo también estoy loco tío ¿Qué te pareció Argentina? Mira yo os voy a decir una cosa antes de nada ¿En Barcelona habéis visto alguna cancha alguna vez? Bro si venís a Barcelona Yo os pongo casa gratis Una semana o dos Mira Nos vamos a España muchachos No máximo tres personas Máximo tres personas Máximo tres personas No sé si me avisáis Si conseguís el pasaje Yo en Barcelona os pongo casa Y os llevo a todas las canchas Hay una de Kobi En el suelo Durísima Hay la de Sanz que es mi casa Donde yo empecé a entrenar Ya está Yo ya lo he dicho Está grabado así que ya lo sabéis hermanito Bueno muchachos Próximamente en España Así que Capítulo dos Esto va a ser un A continuación Este Pero nada Bueno estamos muy Agradecidos La verdad que hayas venido a Argentina A compartir la cultura del básquet con nosotros Recorriendo canchas Vas a ver Cantidad de Cultura de básquet Cantidad de cultura de Nacionalidades Que no te puedes imaginar Así que bueno La verdad que Ha sido un placer Yo tengo una pregunta tío Sí Me has dicho que has visto 40 canchas ¿Tu favorita? ¿Top 3? No favor Vale top 3 Ok top 3 Top 3 Vicente López Sin orden Bueno vale Vicente López La Copita Saavedra ¿Dónde está el Manojino? Mmmmm Que rica esa eh Que esa buena Y Almagro Capital Vale esa no la conozco Pero ahora ya me la enseñaré luego tío Duras Duras Me gusta Afinas el oído Escuchas Venezolano Dominicano Algún que otro colombiano O argentino por supuesto Y español Menos mal Claro que sí Así que en España como ¿Qué cultura se ve? ¿Qué jugadores? ¿Ves aparte del jugador español en sí? En España aparte del baloncesto español Lo que más se suele ver en las canchas de stripball Son dominicanos Hay mucha comunidad dominicana que juega muy buen baloncesto en Barcelona Lo segundo que se suele ver muchos son argentinos Barcelona son 50% españoles y 50% argentinos O sea hay muchos argentinos que vienen de muy buena onda a las canchas Que vienen a dar buen nivel Y son muy pegones Eso sí que lo puedo decir Reparten una estopa Y siempre te dicen ¿Qué decís? No te toqué Y yo digo ¿Pero cómo no te toqué? Mira la mano en la cara cabrón Pero son muy buena onda ¿Sabes? Y eso me mola Porque son competitivos pero limpio Claro Hay gente como que compites Que no te apetece ni jugar contra ellos Porque ensucia ¿No? Ellos, los argentinos Son muy competitivos Pero siempre de buena onda Y eso me encanta Nunca vas a pasar la línea del respeto Exacto, exacto ¿Sabes? Y cuando hay a lo mejor un follón que pasa Siempre se dicen Esto no vale la pena y tal Sobre todo eso Muchos dominicanos y argentinos en Barcelona Muchos Y filipinos La comunidad filipina en Barcelona Esas que en Filipinas el básquet es una locura Te los lo juro ¿Eh? Si alguna vez vais a Filipinas Os vais a volver locos ¿Eh? Y tenemos esas tres sobre todo Vale La traducción de follón Follón En Buenos Aires ¿Qué sería? Boludo Vamos a dejarlo en boludo Boludo, no Follón Yo extranjero Follón significa como jaleo ¿Sabes? Como mucho alboroto Quilombero Eso es eso Quilombero Follón, quilombero Eso es eso, es un buen quilombo Se llama un buen quilombo Pero en plan mal Follón en plan discusión Claro Ok ¿Qué referencias tienes acerca del baloncesto callejero a nivel mundial? Que por ejemplo acá tenemos la cultura Se ve la estadounidense como puedes ver ves camisa Orlando Magic, Estados Unidos ¿Qué influencia tiene un impacto en España tanto del básquet callejero? NBA 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 muerte tío, o sea Yo os digo una cosa En España hay mucha más gente que sigue la NBA que que sigue la liga nacional Actualmente Sí La NBA ya sabéis es el paraíso para todos Aunque esté en bajo nivel ahora mismo o el año pasado es el objetivo para todo el mundo Aparte porque está el dinero es por donde está la historia Donde puedes dejar tu nombre para siempre es ahí, ¿no? Entonces la gente que baja ¿Qué te hace? La de Carri ¿Qué te hace? El chiquichiqui de Jamorán ¿Qué te hace? El step-back de Luka y ahora todos quieren jugar lentito Porque Luka juega lentito Entonces todo el mundo va a su ritmo NBA, NBA muerte NBA muerte O sea, se lleva algo del Barça también la gente que es de casa pero NBA muerte Ok, saliendo un poco del lado del baloncesto Siendo Argentina podría ser uno de los países con más influencia del fútbol ¿Qué influencia has visto o qué te ha impactado en el tema fútbol acá en Argentina? Oh, lo que me... Aquí en el tema fútbol yo soy un forofo del fútbol Juego a fútbol muchos años de mi vida antes del básquet El fútbol es la hostia Y... El fútbol tiene una influencia muy buena Que es que ya el país sabe que el deporte te da una oportunidad Claro que sí Que el baloncesto aún no ha crecido Bueno, ya crecerá Pero depende que las oportunidades vayan saliendo Si las oportunidades salen y nadie las coge también es malo Hay que crear las oportunidades Tal vez vosotros habéis visto 40 canchas Pero de aquí 10 años alguna gente inspirada por vosotros A lo mejor ve una cancha que no conocéis Una... y ya os vale la pena, ¿sabes qué decir? O sea, lo que estáis haciendo vosotros es abrir el camino Por ejemplo, ¿conocéis a un creador de contenido también se llama Juan Posito? ¿Le conocéis? Sí Es un creador de contenido que en España se ve Claro Claro Él está abriendo muchas puertas también Y yo confío mucho en vosotros, tío Que lo vais a liar Porque no tenéis vergüenza Os camináis todas las horas Y eso es increíble, tío Vais a romperla Y mucha gente después de vosotros ¿Qué va a hacer? Recorrerse canchas Y hacerlo va a intentar superaros Y eso es lo que va a hacer que el país empiece a crecer, hermano Te lo digo de verdad Yo creo que si seguís a tope Ya verás que van a crecer los creadores de contenido a muerte Muchísimas gracias, la verdad Qué va, hermano A ti, tío Muchas gracias por recorreros todo esto, tío Ha sido un puto placer, tío A ti Si venís a Barna y os he invitado He invitación extendida para tres No lo digáis, eh Porque se llena rápido esto, tío Claro, mira que hay cupos limitados Hombre, claro, claro Esto... Hay límite, hay límite, límite, hermanito, tío Y bueno, esto fue Recorriendo Canchas Alex Nos vemos en un próximo Alex, los Lucifer, ya sabes ahí Aquí estamos, Vicente López Que toca ahora Bueno, ahora En parte de la comunidad de Recorriendo Canchas De nosotros, los chicos Te queremos dar un regalo ¿En serio? No, no puede ser ¿Me dices en serio, tío? Sí No te creo No tengo ninguna casa para vosotros, tío ¿Tiene mi apellido si te sirve? ¿Sabes que me gusta el doble si tiene tu apellido, tío? Te lo juro por mi vida Ya, Venezuela y Argentina Acá lleva Venezuela y Argentina ¿Sabes que me parece...? Os he estado a punto de preguntar ¿La vendéis? Porque me ha molado mucho, os lo juro, eh Todavía cumplís Os lo juro, tío Eh De verdad, muchas gracias, tío De verdad, tío Es una locura Me la voy a poner en Barcelona La vais a poder ver próximamente Yo no... No engaño Cuando la veráis en Barcelona Ahí en el Time Chamber entrenando ¿Os gusta algún creador de contenido? ¿De parte de España? ¿Conocéis alguno? ¿Conocéis a Arigeli? ¿Conocéis a Arigeli? Cuando me entrené con Arigeli Me la voy a poner ¿Sí? ¿Trato o no? Vale Arigeli, lo sabes, eh Cuando entrenemos, mira Vamos a poner esta Ahora está en Bangkok la de Arif Yo en Argentina Todos somos unos récords de mundos Es durísimo ¿Sí? Eh, Arif, ya sabes, tienes que venir a Argentina, eh Si vuelvo a venir Le digo que sea conmigo Vale, perfecto Además, nosotros tenemos mucha relación con Argentina Porque el man es el que nos lleva Su... su chica es de aquí Es de Buenos Aires Así que vamos a caer por aquí Tanto temprano otra vez Y es brutal Tío, me parece una locura, te lo juro Espero que te guste, ¿vale? Vale Ya que me la das Ahí va ¿Qué te parece esta que me dieron también? Perfecto Esta la estuve buscando porque veía por la calle, que todo el mundo la llevaba Pero me parece imposible de encontrar nada aquí, tío ¿Cómo lo ves? Pacherito ¿Sí? Pachero Mira, perfecto Pacherito, eh Me encanta, me encanta, manito Ahora ya puedo ir a pelearme con las canchas de stripo de Barcelona, eh Se van a... Mira, cuando vean el samurai este ya sabe la que les va a caer Les va a caer la de la espada derecha o la de la izquierda Clac, clac Le vamos a meter, muchas gracias, tíos De verdad No, gracias a ti Gracias a ti Me voy a ir full equip de Argentina, tío No puedo ya... Más camisetas ya... No, 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 no Para la próxima, para la próxima, tío Ya la pillaré Nada, estáis invitados a Barcelona, a mi casa, a vuestra casa, tío Cuando vengáis para ahí, tío, os prepararé algunas cositas también Para que recorramos canchas y disfrutéis un poco Y lo que necesitéis, me escribís, tío Yo os voy a poder intentar ayudar lo que pueda desde ahí, ¿vale? Vale, perfecto Muchas gracias, tío Gracias a ti, tío Es una locura Sois unos locos, tío, de verdad Muchas gracias Muchas gracias Ey, son unos de los de Dios todos, tío Muchas gracias, hermano, tío Sois los de los de Dios, tío Que onda toda la gente recorriendo canchas Acá estábamos volviendo con toda la bandeja Bastante cansados Hoy les estoy tratando de poner un poco más de ganas Porque vi que en los últimos vlogs estaba cansado y los cerraba sin ganas Así que nada, ahora estoy tratando de ponerle más energía Un poco más de felicidad No, porque aparte fue un día bastante productivo Fue un día bastante bueno Bueno, los pibes respondieron preguntas Se ganaron un par de pesos por responder la pregunta Aunque después van a ver ahí que te tiró una burrada tremenda La verdad que bueno, son cosas que pasan, se puede equivocar Le salvé las papas yo Y nada, fue un día bastante productivo, la verdad Ahí estuvimos haciendo una conecta con España Con Alex Femenia, que la verdad el chabón es un capo Yo ya creía que era un capo antes de conocerlo Y hoy me voy mucho más contento de saber que es una buena persona Alguien que, nada, que le pone buena onda lo que hace, el contenido Como él nos dijo a nosotros también Nosotros le decimos lo mismo a él Lo mismo a él, que él, el chabón fuera de cámara es una persona muy copada Muy buena onda, inteligente Y cuando hay que ponerse a grabar Se toma el rol necesario que hay que ponerse Que es ponerse serio Así como la gran mayoría de veces nosotros también lo hacemos Le damos la seriedad necesaria al contenido Y eso me parece muy profesional de su parte También nos invitó a España Sinceramente, Alex, si está viendo esto en este momento Estamos muy lejos de llegar a España En este momento Monetariamente, el boleto de España es carísimo Y no contamos con el dinero necesario en este momento Pero en algún momento ¿Qué dicen? Yo le voy a ir a España En algún momento, acá dicen que se van a España En algún momento, soñando Y esforzándose Y luchando Y generando el contenido que nosotros hacemos Esperemos que, bueno, podamos viajar y conocer el hermoso país del viejo continente Nada, eso No mucho más que agregar Fue un día bastante productivo Bastante entretenido Lindo lugar Vicente López Como siempre Ya hicimos un par de vlogs Un par de videos Ahí en Vicente López Y está bastante entretenido Tiene el río Tiene un montón de cosas Bastante copadas Y bueno, nada Vamos a cerrar el vlog Acá con todos los pibes En Vicente López Mirá, vamos a mostrar un poco de lo que es El panorama en este momento Volviendo a casa Nada más que agregar Nosotros somos recorriendo canchas Esto recién empieza 2023 Próximamente acá Nos van a ver en documental Que vamos a hacer al fin de año Tiramos una Una datita ahí Porque estamos contentos hoy Así que nada Como estamos contentos tiramos esa No mucho más que agregar Nosotros somos recorriendo cancha Y acá en el medio de la calle Aunque esté en verde Te bursaco Para el mundo El dinero me vino a buscar Tanto me atrapó No lo puedo dejar Piden que le baje No por el volumen Sino por los palos Que voy a alargar Me lo comprendo Nunca fue cierto Si yo no lo siento Ya no sé qué hay Llobe en conciertos En el documento Te muestro la foto Nunca salgo mal Los pibes de barrio Mostran lo contrario Porque está claro Lo que es humildad Voy por amor o por cash Voy por amor o por cash Voy por amor o por cash Voy por amor o por cash